Música Pobre lámpago de fuego fuiste En mi sentimiento traté En mi sentimiento traté Bonito Dejaste encendido el fuego Entre llamas Me dejaste Estrellas Llevamos al mundo Con más verdades Con menos odio Con más clemencia Y más piedad Romperemos La nube negra Que nos engaña Que nos afuera Bonito Abriremos Un mundo nuevo Sin fugirle ni ver Si yo encuentro La estrella Que me guiara Yo la metería Muy dentro de mi pecho Y la venerara Si encontrará la estrella Que en el camino Estrellas Estrellas Si te encontraras Te daría La fuerza Que necesito A vivir En este mundo De confusiones De misiles Y de rincón Y de rincón De mi pecho Y la venerara A mi me guiará Y de rincón Bravo